Hola chicos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal de Canciller. Bueno, como bien notáis, hoy no va a estar con nosotros Sebas, voy a estar yo. Bueno, mucho me conoceréis, soy Nacho Eras. Y vamos a hablar hoy de Sorare Data, una herramienta indispensable tanto para los nuevos usuarios como para los que ya llevamos bastante tiempo en la plataforma. Sinceramente, es uno de los vídeos esenciales y los que se tiene que tener en cuenta a la hora de jugar. Creemos que es un momento importante para subirlo, ya que tenemos un vídeo del año pasado pero creemos que se ha quedado un poco desfasado con las novedades que ha habido y bueno, os recomiendo que veáis el vídeo tanto a los nuevos como a los más viejos de la plataforma ya que, bueno, yo mismo haciendo el tutorial pues he aprendido bastantes cosas así que nada, espero que lo disfrutéis y nada, antes os quería comentar que, bueno, si os registréis con nuestro link vais a recibir una carta límite gratis después de ganar 5 pujas en el mercado. Ya sabéis que nosotros siempre decimos que no hace falta que sea con el link de Sebas que estará aquí en la descripción, pues cualquier otra persona está lleno de gente ahora que lo recomienda, la verdad y nosotros al final, bueno, lo que aportamos un poco diferente es que tenemos un canal de Discord privado en el cual ayudamos a bastantes personas ya personalmente con diferentes temas y bueno, está yendo bastante bien y nada, lo dicho, si lo veis interesante, pues aquí estaremos tanto Sebas como yo para ayudaros siempre. Y nada chicos, aquí veis esta página que es digamos la interfaz principal no, aquí yo me puedo loguear, vale, porque siempre está relacionado con la página de Sorare vale, está conectado tanto Sorare como Sorare Data al final estoy en el manager de Canciller porque como sabéis tenemos un club y yo siempre pues acudo a su página pero bueno, aquí tengo yo la mía que la tengo un poco para trastear un poco y bueno, le daréis a My Gallery, Mi Galería y ahí pues saldría esta misma página pero con vuestro manager, vale y nada, como veis aquí un poco pues es una página importante para ver un poco lo más importante de nuestro club tenemos el roster valuation que es algo que la gente le gusta mucho ver cómo sube y cómo baja, ¿no? debido a que suben y bajan de valor nuestras cartas y al final es un buen indicador de si lo estamos haciendo bien o estamos sacando rendimiento aunque sinceramente creo que se sacaría un mejor partido si valorásemos los jugadores jugador a jugador pero bueno, yo creo que nunca está de más y nada, porcentaje de victorias, cartas con las que ganamos los premios aquí las cartas que tenemos las victorias aquí conseguidas y los premios que hemos ganado y bueno, así un resumen rápido pues es luego los jugadores que tenemos que podemos filtrar por posiciones y por ligas los que tenemos a la venta roster prices pues es un poco el valor de los jugadores vale, una estimación las últimas ventas no, las últimas compras, perdón que hemos... bueno, aquí vemos que hemos adquirido a Marroca y a Diego Carlos las estadísticas de SEO5 que al final es pues el Ethereum que hemos ganado un poco las cartas que nos han dado en toda nuestra trayectoria creo que está bastante bien y nada, aquí ver un poco la cantidad de cartas y la evaluación del equipo como ha ido subiendo y esta pestaña que es bastante interesante también el SEO5 Results que bueno, al final es ver un poco cómo va semana a semana vale, aquí podemos ver cómo ha ido nuestra semana en cuanto a premios nuestros mejores jugadores y cada liga pues cómo vamos en esas ligas es quizás lo más emocionante del juego porque vemos las puntuaciones en directo y nos va diciendo pues aquí ves por ejemplo 28 puntos nos han faltado para Tier 3 y nos pone un poco los puntos que necesitamos para la siguiente categoría o el siguiente premio aquí por ejemplo vemos en Challenger que quedamos en esta posición los 69 un número interesante y bueno, ganamos un Tier 2 y nos quedamos a 13 puntos del Tier 1 entonces bueno es importante que sepáis que esto también se puede seguir con la con la aplicación vale Sorare Data lanzó una aplicación que básicamente es para seguir las Game Weeks que es el SEO5 luego en el buscador o tema de Scout también se puede ver y el tema del mercado vale prefiero hacer el tutorial de la web porque es más completo y pero bueno que sepáis que sobre todo en el día a día para ver las puntuaciones y tal pues la aplicación es lo que más utiliza la gente vale en Lineup Builder hablaremos luego un poquito vale y vamos a ir un poco de más a menos de lo que es más importante la plataforma e indispensable ver día a día a lo que es un poco más intrascendente pero que hablaremos también de ello al final mira vamos a buscar por ejemplo a Casemiro en el buscador también nos salen managers tenéis que saber que este buscador lo han mejorado muchísimo vale y es muy importante por ejemplo aquí puedo buscar directamente Canciller lo que os he dicho antes y me llevaría a su página vale antes no se podía hacer me tenía que meter a a Scout managers vale bueno que sepáis que ahora en el buscador salen jugadores managers como equipos y nada al final esto es un poco lo más importante de Sorare Data cuando busquemos jugadores o o equipos pues bueno nos va a salir un poco la página principal del jugador aquí vemos a la izquierda pues todos los datos del jugador la edad el club en el que juega que está fit que no está lesionado que ahora mismo está con la selección sale este icono del avión vale luego está este icono del corazón que es para añadirlo a favoritos vale que lo puedo añadir en favoritos vale luego está aquí esta esta opción de la campanita que es muy interesante y es una notificación como veis aquí bueno está en inglés pero es básicamente poner aquí un precio vale en euros por ejemplo pone no sé pues que si este jugador baja de 700 euros que es un poco el precio que nosotros marcamos el precio objetivo pues que nos avisen entonces si hay un manager que lo pone a 680 euros nos avisarán y es importante vale y creo que es una función muy buena vale a añadir este jugador que se mira a favoritos pues nos vamos aquí a watch list vale entonces pues tenemos aquí los jugadores favoritos y siempre es una buena manera de tenerlos ahí agendados vale entonces creo que que es interesante que sepáis esta funcionalidad luego bueno en cuanto a rendimiento veis aquí para los nuevos managers el L5 el L15 y el L40 que no es más que el rendimiento de esos jugadores en los últimos 5 partidos 15 partidos y 40 partidos vale la media de esos jugadores y aquí tenemos también pues el porcentaje de minutos que juega de partidos que juega Casemiro ha rotado últimamente bueno ha estado sancionado con tarjetas pero al final está siempre muy cerca del 100% y aquí bueno como está colocado el jugador en cuanto a rendimiento el número 55 de medios en los últimos 15 y el número 171 en total en toda la plataforma aquí a la derecha en cuanto a precios pues nos ponen un precio medio de los últimos 7 días 2 semanas 1 mes y el floor price el precio floor es como el precio suelo la mejor oferta en el mercado digamos en raras por ejemplo está en 0,72 la mejor y bueno aquí pues nos habla de todas las escaseces y es una buena manera de ver como evoluciona el precio y aquí vamos un poco a la chicha del asunto en Casemiro pues sobre todo el price graph y el SO5 el scores como puntual jugador es lo que más utiliza todo el mundo y es muy importante vale aquí vemos por ejemplo si le damos a los últimos 6 meses nos hace una visión un poco más general de que bueno aquí hemos visto que ha subido mucho el precio de Casemiro sobre todo por el rendimiento que ha tenido y que ahora está bajando no tanto por el rendimiento sino más por el momento de la temporada en el que estamos cuando acaban las ligas pues suele bajar el precio de los jugadores y bueno pues aquí vemos un poco la evolución aquí vemos las ofertas directas que son las compras directas a los managers cuando lo ponen al mercado vale el color rojo lo tenemos aquí abajo las ofertas públicas y las opciones que son las pujas donde bueno hay una pequeña diferenciación ahí que también vale os quiero enseñar si voy a este jugador que yo lo tuve hace poco vale podemos ver que también aparece a ver donde está vale aquí en 6 meses está vale el limited perdonar vale aquí está veis que aquí sale un icono amarillo vale yo compré esta carta el límite y se puede diferenciar en la barra y es muy interesante porque puedes ver tú en qué momento lo compraste aquí lo compré en un buen momento y lo vendí aquí vale para que lo sepáis ves tus compras tus ventas vale para que lo tengáis en cuenta que aparecen en diferentes colores vale creo que es interesante que lo sepáis y son todo mejor respecto a al año pasado que más aquí podéis cambiar las escaseces vale mucha gente pregunta por qué sale predeterminado vale mucha gente sale predeterminado a la limited vale y tiene que estar cambiando siempre vale pues para cambiar esto os podéis ir a vuestro perfil os vais al perfil y aquí lo podéis cambiar vale yo tengo predeterminado raras pero lo podéis cambiar aquí para que siempre salga así y no estar todo el rato cambiándolo vale igual que si queréis que aparezca todo en euros pues lo podéis cambiar aquí vale que lo sepáis que lo podéis hacer en vuestro perfil y nada esto un poco en cuanto a los precios creo que es bastante interesante que ya os digo tema ofertas al final podéis utilizar también Sorare vale podéis utilizar las dos al final son los casemiros que están a la venta ordenados de más baratos a más caros y estos son los casemiros que se han vendido en oferta vale últimamente vale si queremos ver lo mismo en bueno podéis cambiar aquí también la escasez como siempre vale eso en cuanto a ofertas en cuanto a pujas pues lo mismo estas son las que están ahora mismo en el mercado que podéis acceder a los detalles y ver quién ha pujado incluso entrar a Sorare si queréis si pincháis aquí os va a llevar directamente a Sorare vale o sea creo que es una funcionalidad que está bastante bien porque bueno os lleva directamente a la carta y podéis pujar vale así que que lo veo bastante bien y bueno es un poco en cuanto al mercado de Casemiro ¿no? en cuanto a estas dos pestañas de aquí luego las pestañas de de la puntuación es creo que estaremos todos de acuerdo en la que es la más importante ¿no? siempre acudimos a a consultar jugadores para ver cómo puntúan y bueno aquí vemos que Casemiro puntúa muy bien aquí podemos filtrar en cuanto a tiempo últimos tres meses el último año y bueno esto es un poco todas las puntuaciones que ha tenido Casemiro que veis que es una barbaridad y bueno al final si ponéis el ratón encima os va a dar un poco los detalles aquí por ejemplo vemos que jugó solo 65 minutos que tuvo una acción decisiva que es decir que dio un pase a una asistencia y tuvo un hola round de 13 vale para los nuevos usuarios no os preocupéis porque tenemos un vídeo de cómo puntúan los jugadores lo podéis ver en la lista de reproducción de de Sebas y bueno si queréis un poco más haber detallado todo pues bueno veis aquí el hola round score vale de Casemiro que es bastante alto y si queréis pues podéis pinchar en en esto y entráis en el en el propio partido y si pincháis aquí en Casemiro podéis ver los detalles de cómo ha puntuado y bueno ya lo veréis ahora durante el tutorial que que sobraré data de acceso a todo prácticamente cada cosa que cliques te va a llevar a otra pestaña más detallada así que es brutal la verdad veis esto aquí que no estaba antes también que al final bueno es un poco los próximos 15 partidos que tiene Casemiro y este número lo que indica es el el puntaje medio perdón que medio de página el puntaje medio que tienen los centrocampistas contra esos equipos vale y aquí veis un average de los últimos 15 y los últimos 12 al final bueno pues es una manera de ver que por ejemplo contra Bolivia pues lo normal es que haga un buen partido porque los medios centros contra Bolivia puntúan muy bien o contra el español o contra el levante aquí vale luego también tenemos esta pestaña de ver cómo puntuaría este jugador en otra posición vale vemos que de defensa puntuaría mejor y yo que sé imaginaos que Casemiro de repente empieza a jugar de central y el año que viene sacan su carta de central pues sabríamos que que sería interesante vale por ejemplo el jugador Osmar del Seúl en Corea creo que esta carta van a sacar su este año perdón van a sacar su carta de defensa porque está jugando de defensa y fijaros la diferencia vale entonces aquí tenéis esa opción que creo que es creo que es muy importante y creo sobre todo que es muy interesante y nada poco más tema de similar players jugadores interesantes le gusta mucha gente a mí también yo creo sobre todo que es para buscar jugadores similares con un precio menor es decir Vina que juega en la liga brasileña es un jugador que en cuanto a puntuaciones medias es parecido a Casemiro y como vemos aquí el precio es mucho más barato es casi cuatro veces más barato entonces creo que es muy interesante esta página también vemos que canales está por 0.3 bueno pues es muy interesante ¿no? te equipara un poco mira aquí también puedes poner el mismo rango de edad o quitarlo puedes un poco quitar y poner filtros y bueno creo que que es muy interesante ¿vale? la pestaña de stacks al final es ver cómo puntúan distintos jugadores del equipo y ver por ejemplo con Vinicius y Kross la puntuación que harían los tres pero eso os voy a enseñar luego una herramienta muy interesante y nueva que está en su fase beta que de hecho está aquí en scout ¿ves? concepts os lo voy a enseñar luego que bueno me parece brutal y creo que es mejor el tema de stacks en esa página y bueno en tema cartas al final son todas las cartas de Casemiro no tiene mucho secreto lo puedes filtrar por escaseces y algo nuevo que sí que tiene la plataforma es que aquí en el precio medio de la última semana tanto en el en el precio más bajo en oferta pues ahora podéis clicar ¿vale? y os salen ordenados todos los jugadores ¿vale? al final es una manera de ver más intuitiva y más rápida ¿vale? y en el precio de la última semana pues veis un poco como evoluciona el precio no estaba antes y bueno al final pues hace que que esta página sea muy completa la verdad y bueno al final podemos buscar aquí también Real Madrid o pinchar en Real Madrid lo que os he dicho antes esto también es nuevo los equipos antes aparecía el roster y ya está a día de hoy es absolutamente una base de datos muy completa y muy interesante aquí vemos un poco como puntúa los jugadores ordenados por All Around también minutos jugados acciones decisivas en la portería asistencias goles nada me parece brutal sinceramente la pestaña de roster está muy mejorada la vemos aquí por posiciones puntuaciones medias precios nada me parece brutal las formaciones también con los últimos partidos ¿vale? 4-3-3 4-3-5-2 podemos variar y aquí en los partidos podemos clicar y nos aparecerá la pantalla que os he enseñado antes los detalles de ese propio partido ¿vale? y por último la pestaña de equipos está la de stats que me parece tremendo sinceramente al final tenemos una base de datos de todos los jugadores ¿vale? y bueno quién ha ganado más tackles por ejemplo pues vemos que Casemiro ¿no? entonces al final rápidamente nos hace ver o lo que sé entradas como último hombre pues una una y militado posesiones perdidas pues bueno vemos que Vinicius puntúa bien pero pierde muchos balones ¿no? duelo ganado pues al final es una base de datos tremenda que bueno al final con el Madrid quizás no hace tanta falta porque ya lo conocemos muy bien pero a lo mejor queremos no sé hacer un scouting sobre el Genk y ponemos aquí Genk en equipos y bueno pues a lo mejor aquí pues podemos ver sobre el Genk quién tiene más tarjetas amarillas ¿no? no sé al final es un poco eso y creo que está muy 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 bien ¿vale? luego la siguiente pestaña de las que os quería hablar es la de SEO5 al final es un poco la que más utilizo yo tanto aquí como en la app al final el Game Week Center lo que podemos ver son los partidos que se juegan en esta Game Week quizás esta no es la más adecuada porque no se están jugando muchos partidos pero al final es lo mismo ¿vale? y bueno Impact Player All Score al final son los jugadores que han hecho pues alrededor del 100 ¿no? te los ordena de mayor a menor y en tus jugadores pues te saldrán tus jugadores ¿no? en este caso pues mira tengo ahí a dos tiesos que esta semana uno no ha jugado y el otro 829 pero al final pues os pondrá los puntajes de vuestros jugadores que al final es parecido a lo que os he enseñado antes en la página vuestra aquí principal ¿vale? le dais aquí y veis los resultados y bueno la pestaña Rankings también me parece bastante interesante aquí más que nada porque podéis ver cómo van los Rankings las clasificaciones de cada liga aquí tenéis las ligas y me gusta mucho porque si le dais aquí a la pestaña de Unfinished Lineups Only pues os va a filtrar por las alineaciones que todavía no se han acabado ¿vale? esto es muy interesante porque imaginaos que vais terceros y aquí Mamba y el fenómeno le quedan un jugador por jugar ¿vale? pues vais a rezar porque ese jugador a lo mejor no haga 63 puntos y os pase ¿no? al final es lo más emocionante del juego y bueno aquí lo podéis hacer ¿vale? en la pestaña Rankings tanto aquí como en la aplicación y podéis un poco ver si os pueden cazar o no ¿vale? aquí también podéis poner bueno pues podemos ver Canciller o cualquier otro manager y vemos pues la página que os he enseñado antes ¿vale? os podéis meter por aquí os podéis meter aquí por el buscador lo que os he dicho antes ¿vale? Canciller y aquí SO5 Results ¿vale? y si queréis ver los vuestros propios pues Nacho Eras y mis resultados ¿vale? al final no tiene pérdida y y creo que que está muy interesante y es lo mejor aquí en la pestaña de de SO5 tenemos también los Rewards que es lo más ansiado por todo ¿no? siempre le damos aquí al click y esperamos a ver que que salga los 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 premios ¿no? mucha gente dice que deberían de mejorar esto porque tienes que ir bajando 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 y y no es así ¿vale? o sea nos vamos por ejemplo a una Game Week que tenga más premios ¿vale? muchas veces suele tardar un un poco la verdad pero al final puedes filtrar por premios si le dais aquí pues os va a poner todos los que han quedado primero ¿vale? si habéis quedado por ejemplo segundos de la Challenger Europa Rare pues bueno pues bajaréis un poquito ¿vale? y aquí ya lo tendréis pero si no pues podéis filtrar aquí ¿vale? podéis poner por ejemplo Champion Europe Rare y ya pues aquí lo tenéis ¿vale? si queréis especificar pues ponéis Pro y pum ya lo tenéis ¿vale? no lo tenéis que estar buscando como locos y bajando 10 minutos ¿vale? así que bueno la pestaña Rewards está aquí y muy interesante y os quería hablar ahora de esta de esta pestaña Lineup Builder sé que hay mucha gente que la utiliza pero yo la verdad que nunca la he utilizado y me parece muy muy buena la verdad porque ya sabéis que aquí en Sorare por ejemplo si nos vamos a la pestaña jugar pues podemos planificar la siguiente Game Week ¿vale? nos va a dejar digamos simular o alinear los jugadores de la siguiente ¿vale? pero aquí Sorare Data nos facilita las cosas porque fijaos todas las Game Weeks que podemos preparar con mucha antelación entonces me parece interesante ¿vale? por ejemplo si nos vamos yo esto ¿vale? si le doy a Lineup Builder evidentemente está asociada a mi cuenta y es mi cuenta ¿vale? y lo podéis hacer desde aquí pero si yo voy a la de Canciller ¿vale? que bueno hay más cartas en esa galería ¿no? pues le puedo dar aquí a Lineup Builder o como os he dicho antes también desde aquí ¿vale? Lineup Builder ¿vale? entonces le damos y vamos a simular por ejemplo la semana 264 ¿por qué? porque podemos guardar las alineaciones ¿vale? yo tengo esta ya guardada para no hacerlo desde cero ¿vale? esta está guardada y entonces pues nos facilita las cosas Champions Europa Rare pues queremos ir así ¿vale? aquí podemos filtrar y poner por ejemplo pues no sé Champions o Challenger Europa por ejemplo ¿vale? pues hacemos lo mismo elegimos los jugadores lo guardamos y ya tenemos una idea clara cuando llegues a Game Week me parece muy interesante la verdad y aquí en este botoncito aquí las podéis guardar ¿qué más cosas? aquí bueno nos pone sobre la data las alineaciones posibles que puede reñar la gente y el el puntaje medio para conseguir puntos en esta en esta división ¿vale? aquí hay varias cosas que comentar aquí bueno tenemos la media del L5 y el L15 que os he dicho antes aquí es el el porcentaje de managers que eligen a un Airstall teniendo esta carta ¿vale? cuando el jugador juega pues el 93% de los managers le utilizan ¿vale? y aquí está el porcentaje en esta división es decir el 33% de managers que tienen a un Airstall le ponen en Challenger Europa ¿vale? por lo que el 60% lo ponen en otras divisiones pues lo ponen a lo mejor en No le está Rare o en No le está Rare Pro esto es importante porque si hay un jugador que por ejemplo imaginaos que Lars Airstall en esta división de Challenger solo lo elige un 12% ¿vale? imaginaos pues me interesa ponerle aquí ¿por qué? porque me estoy quitando muchos Lars Airstall de competencia de otros managers ¿vale? entonces es muy interesante o no sé imaginaos que todo el mundo lo pone en Challenger pues a lo mejor si Airstall tiene un partido interesante como es este el caso que juega en esta semana contra Esparta de Rotterdam que es el decimoséptimo pues a lo mejor me interesa ponerle en otra división ¿vale? no sé esto me parece muy interesante y bueno al final tenemos aquí también lo que os he comentado antes del puntaje que hacen los porteros contra este equipo contra la Esparta de Rotterdam y bueno aquí podemos también poner los últimos puntuaciones de Unerstar que como os he dicho antes podéis clicar y os lleva a otra pestaña y también podemos activar esto me parece brutal la verdad cómo puntuarían nuestros jugadores con el porcentaje o la XP que tenemos de nuestros jugadores ¿vale? creo que esto esto es tremendo la verdad y debería estar aplicado a todo ¿vale? si vemos que tiene un 61 de media el L15 en realidad no es real a nuestra carta nuestra carta la media sería un 66 ¿vale? entonces que sepáis que esto es lo que significa y al final pues ajusta todas nuestras cartas a la media real según el XP que tenga ¿vale? y nada eso es un poco lo que os quería explicar que me parece muy top sinceramente ¿vale? la pestaña Market no voy a ir o sea no lo voy a hablar muy detalladamente básicamente porque no sé aquí podemos filtrar de que no sé que que pujas hay en directo ¿no? pues no sé por ejemplo que súper raras hay en directo aquí por escasez pero bueno nos vamos aquí y nos filtra pero es que esto lo puedes hacer en el Sorare te vas a Sorare te vas a subastas de cartas nuevas y le das dentro y filtras aquí súper raras ¿no? y no sé y puedes también mirar aquí por por medias último 5 15 no sé tenemos aquí todos los filtros entonces sinceramente no le veo mucho interés a esto quizás qué jugadores están en nuestra watchlist ¿vale? acordaos la lista antes en la que he puesto a Casemiro pues a lo mejor ahí sí que es interesante ¿no? le doy y bueno no hay ningún Casemiro súper raro pero eso sí que a lo mejor es lo que más interesante me parecería tenemos lo mismo los packs de jugadores que están en directo las ofertas de los managers las pujas completadas los packs completados y las ofertas finalizadas finales todo muy detallado que me parece bien ¿vale? pero bueno ya os digo que esto se puede hacer en Sorare y tampoco le veo mucha importancia aquí esta página está interesante que son las pujas más caras de la historia de Sorare y esta pestaña de charts al final lo que nos indica es un poco pues métricas de Sorare ¿no? el volumen de pujas que en el tiempo lo que ha crecido Sorare los managers que tienen al menos una carta a la plataforma pues me parece también bastante interesante y bueno eso es al final lo que significa esta página algo que nosotros utilizamos mucho también chicos en la pestaña de Scout el Player Rankings creo que sinceramente es un es un must para ver jugadores los mejores jugadores en cuanto a rendimiento y en cuanto a calidad precio por ejemplo si filtramos si queremos ver los mejores jugadores Challenger Europa Defensas por ejemplo aquí podemos ver también podemos filtrar por Sub-23 ¿vale? que mira lo vamos a dejar activado si queréis los mínimos partidos en los últimos 15 e incluso los jugadores que van a jugar la siguiente Game Week ¿vale? que puede ser interesante para hacer un scouting para la siguiente Game Week yo suelo quitar la evaluación última y pongo el Floor Price que es lo que más me interesa que aparece aquí que es la mejor oferta del mercado y ahí pues filtramos ¿no? entonces bueno aquí nos salen claro son jugadores tops ¿no? en este caso que hay que fijarse aquí al final todo viene por defecto por el L15 ¿vale? como veis el ranking está según la puntuación global de L15 pero nosotros podemos darle a L40 y se pone el L40 ¿vale? entonces aquí pues hay jugadores por ejemplo Gonzalo Ignacio en L40 es bastante mejor que en L15 ¿vale? y al final en L40 lo que te hace es darte una perspectiva más global de cómo puntúa ese jugador ¿vale? tema Ola Round muy importante también podemos ver los últimos 40 partidos la clasificación en cuanto a Ola Round vemos que Lisandro Martínez es espectacular ¿vale? y bueno vas bajando y está ordenado ¿qué pasa? que vemos que aquí Lukumi por ejemplo pues mira 0.12 me parece muy interesante 0.12 lo hay que investigar obviamente ese jugador si juega todo si no que lo pone aquí lo que juega si va a fichar por otro equipo etcétera pero a mí me gusta muchísimo esto porque me gusta ver los jugadores tops sinceramente ¿vale? si queremos filtrarlo más por precio pues bueno lo que hacemos chicos es darle a Scout le damos a Player Finder y aquí pues es digamos un buscador más exhaustivo ¿no? podemos ver por ejemplo pues no sé en este caso medio centros ¿vale? vamos a dejar medio centro marcado quitamos el resto vamos a buscar también sub 23 que sea bueno sí que sea titular aunque a veces bueno titular y sustituto muchas veces falla un poco sobre la data pero bueno la edad no hace falta porque hemos puesto sub 23 y aquí los últimos 5 a lo mejor no me interesan ¿vale? quiero buscar a lo mejor solo el L15 y queremos ver un jugador que tenga un all around a partir de 15 ¿vale? que tenga un all around bastante bastante potente y es una manera de buscar que jugadores tiene mejor all around ¿vale? en acciones decisivas bueno pues también ¿no? si lo subimos es porque pues porque meten goles ¿no? y son jugadores bastante top pero en realidad para buscar jugadores que tengan una media buena lo mejor es esto ¿no? tenemos jugadores que puntúen de 55 para arriba por ejemplo ¿vale? subo un poquito ¿no? y que jueguen no sé pues no quizás esta no ¿no? mejor la de ¿cuándo es titular? pues el 78% de los partidos es el 77% titular ¿vale? aquí las casetas vamos a poner raros y la evaluación vale pues el último mes no me gustan los average prices prefiero el mejor precio actual y aquí por ejemplo pues ponemos máximo no sé 0.3 ¿vale? entonces pues filtramos al final lo que os digo a mí me gusta mucho utilizar el lo que os he dicho aquí el player rankings para ver digamos de mejores jugadores a peores y esta pues para incidir un poco en la búsqueda ¿no? y como vemos aquí pues nos salen estos tres jugadores según los filtros que hemos puesto pues nos salen estos jugadores tenéis infinidad de opciones y bueno creo que es una herramienta muy buena y que bueno que al final pues es algo bastante top que tiene la la plataforma la de card finder al final es parecido al final puedes buscar pues en vez de jugadores más específicos cartas más específicas ¿no? pues por número de serie veis también un poco por filtro de precio pero bueno yo os aconsejo mucho más la de player finder porque es mucho mejor vamos con esta pestaña que está en fase beta concepts que os he dicho antes ya sabéis que hay mucha polémica en Sorare con el tema stacks stacks ¿qué significa? pues alguien que por ejemplo compra y pone a cinco jugadores del Ajax ¿no? que al final con esa estrategia pues lo que vamos a conseguir es que si el Ajax gana 5-0 pues prácticamente obtenemos a premio sí o sí ¿no? al final esto lo que es es al final es un poco no solo stacks ¿vale? porque puedes mirar jugadores sueltos pero es una manera muy buena de planificar futuros equipos para la temporada que viene por ejemplo ¿vale? por ejemplo si queremos un equipo para Champions Europa División Rare ¿vale? División 4 digamos lo podéis filtrar aquí ¿vale? por Rare Pro vamos a darle Rare Pro ¿vale? para meter algunas azulitas ¿vale? me parece una aplicación tremenda ¿vale? ya vais a ver aquí aquí tenéis todos los filtros como siempre Solaredata ¿no? es la página de los filtros pero yo por ejemplo quiero hacerme un equipito de no sé del Villarreal digamos ¿vale? pues le pongo aquí Villarreal le doy a Villarreal y busco Villarreal ¿qué pasa? que le doy a Portero y me puedo armar mi porterito del del Villarreal ¿vale? entonces ponemos a no sé ponemos a Jerónimo a Rulli por ejemplo veis aquí le podéis añadir en la versión rara lo añadís ¡pam! os aparece ¿qué es lo interesante de esto? bueno aquí tenéis el porcentaje lo podéis poner de capitán os va poniendo unas analíticas de las puntuaciones que ha tenido ¿vale? en todas las Game Weeks ¿vale? podéis filtrar aquí como con los precios ¿vale? ¿qué es lo interesante? que tú vas añadiendo jugadores ¿vale? defensor por ejemplo vamos a poner a Pau Torres y en este caso lo vamos a poner en super raro ¿vale? lo añadimos y nos va añadiendo la puntuación de los dos jugadores ¿vale? entonces ¿qué pasa? que cuando añadamos a los cinco nos va a dar una estimación de lo que puntúan esos cinco jugadores juntos entonces nos va a decir si está cerca de los premios o no ¿vale? voy a ir añadiendo más jugadores vamos a poner no sé parejo parejo super raro que no es no es barato precisamente ¿no? de delantero podemos a poner a Gerard Moreno y de extra aquí vamos a poner a ¿a quién ponemos extra? Capoe por ejemplo ¿no? le ponemos super raro ¿no? no super raro no porque ya nos pasamos de super raros y tampoco tampoco hay que abusar ¿no? ponemos a Capoe raro perdonad y aquí como veis primero ha ido variando y nos pone un poco el precio total que tendría este este stack Villarreal ¿vale? los rewards que habríamos ganado con todos los los jugadores jugando y al final bueno aquí podemos por ejemplo poner un no sé pues un 7% a Gerard Moreno ¿no? se puede ir subiendo esto se pone un lo que sea un 5,5 no sé 5,1 da igual lo ponemos de Capitán ¿no? y al final bueno pues aplicamos al final podemos un poco variar con con el porcentaje de nuestras cartas y hacer una simulación muy precisa de cómo nos iría nuestro stack ¿veis? veis aquí el precio que ha tenido sus jugadores según la etapa no sé la verdad que me parece me parece brutal los scores y aquí vemos que aquí habríamos llegado por ejemplo ¿veis? que habríamos ganado un tier 1 aquí al final aquí es cómo evoluciona el el los precios digamos en qué punto se gana premio aquí vemos que no habríamos llegado nos habríamos quedado muy lejos y lo que ha puntuado cada jugador en esa en esa game week en esta game week por ejemplo habríamos hecho 394 puntos y habríamos ganado un tier 1 entonces me parece brutal esta pestaña no sé si queréis hacer por ejemplo un equipo del Anderlecht o comprar tres del Anderlecht y dos del no sé del Sevilla pues bueno pues os vais aquí a los filtros pues quitáis el Villarreal y ponéis aquí pues otro jugador yo que sé ponéis Muniain vale y lo buscáis al final pues es un poco eso esta página y creo que es muy interesante y os la recomiendo vale y por último chicos no me gustaría despedirme sin esta pestaña la pestaña play la pestaña play bueno si le damos al gaming arena nos indica que tenemos ligas privadas que podemos hacer con amigos vale tenemos tanto esta plataforma como Sorare Bra bueno al final es entrar aquí y con un código pues hacer liga con los amigos luego tenemos las copas vale que mucha gente mucha gente pregunta que como se entran las copas bueno la coreana y la japonesa creo que la abrirán pronto vale pero por ejemplo estas copas ya están abiertas vale entonces no podemos entrar ya la novedad cual es que tanto en estas copas como en las ligas ahora hay limited y raras vale y bueno y de raras hacia arriba pero ya no hace falta tener una galería importante para para jugar estas copas y ligas sino que con limited pues podemos entrar bueno como veis aquí ya están en 16 avos y no podemos pero bueno estar atentos siempre porque los ganadores de la copa ganan una tier 0 dentro de su categoría así que me parece muy importante que estéis atentos para cuando estén abiertas las copas vale luego tenemos las ligas para la gente que sea nueva que sepáis que bueno al final estas ligas y copas son jugables para todos los que tengan cartas en Sorare y podéis utilizar vuestras propias cartas en Sorare aquí en la plataforma vale tanto aquí como Sorare Mega como otras plataformas externas pues os sirven también para pues para tener ese ingreso extra ¿no? y competir y al final bueno es un poco aquí aparecerá la próxima semana de partidos vale será la tercera de seis cada temporada consta de seis game weeks fines de semana no nos sirven entre semana y nada al final pues aquí competís uno para uno con otro usuario y bueno al final las ligas son de once jugadores más más subs y las copas son solo de cinco jugadores aquí un poco tenemos todas las ligas que hay y podemos ver pues la clasificación y los premios ¿no? al final como veis el primero gana una tier cero y nada sería un poco eso creo que es interesante estas ligas y bueno yo creo que ha quedado todo bastante claro y un tutorial un poco extenso y completo vamos aquí a dejar de fondo a Canciller ¿no? y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda comentarlo en los comentarios si hay muchas preguntas pues es que no habré hecho un buen trabajo la verdad pero bueno siempre es interesante y si no tenéis dudas si os ha gustado el vídeo pues ponerme ahí un mensajito que siempre se agradece y nada chicos cualquier cosita nos vemos en los próximos vídeos también nos vemos en los directos en el canal de Canciller y un abrazo a todos chao y un abrazo a todos y un abrazo a todos